¡CIOON! Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavales, como lo llamamos Estamos aquí chicos en un nuevo video de Roblox Estamos hoy chicos en un Dead Mayhem O como se dice en español Caos de muertos super Caos de muertos vivientes Y estamos aquí chicos porque tenemos Codigazos en este juego que todavía no había traído al canal Así que chavales antes de probarlo Antes de ver de que va el juego este Que tiene muy buena pinta Vamos a canjear chicos el código nuevo Para canjear los códigos de este juego chicos Es muy fácil, tenemos que ir aquí donde pone armas Y aquí en la parte derecha donde se ponen los códigos del juego Había antes 3 códigos activos Pero actualmente solo quedan a más que uno El código es este que pone aquí 750 likes, es el código Que está funcionando actualmente Los otros códigos chicos ya caducaron Así que este código no sabemos lo que durará 750 likes, canjeamos Vale, el código que nos va a dar chicos 200 thumbbooks Vale, que es la moneda del juego Y los chavales, vamos a probarlo Vamos a unirnos a la onda 8 El juego está guapo, lo he estado probando yo Se ve aquí un poquito Tenemos Chavales, hay que matar zombies Vale, hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Levántate hombre Levántate Vale, tenemos ahora mismo 3 tipos de armas Vale, la que tengo yo ahora funcionando También tenemos pistola Y funciona también estupendamente Y el último es un bate Vale, también tenemos un bate Un bate como... no sé si habéis visto Walking Dead Es el mismo bate Toma Toma tú la cabeza El mismo... el mismo bate Toma Que el de... que el de Walking Dead Toma Morid 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 Puedo escalar, no puedo escalar Vale, 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 puedo escalar Ellos no, no Dios, que son zombies que escalan Son zombies que escalan La madre que los parió Ya en qué nivel estoy ya Madre mía Cómo subimos de nivel aquí en este juego, eh Tenemos también compañeros Hola compañeros Se ve todo un poquito oscuro, ¿vale? Porque tiene que tener este ambiente de zombies, ¿no? Pero el juego está todo guapo Muy recomendable, chavales Muy recomendable Podemos correr Vale Mata, mata, mata Pero métete, hombre, métete Usted, ¿qué ha pasado? Ah, que me he puesto en primera persona Uy, qué raro Me he puesto aquí en primera persona Aquí es todo raro Sube, sube Yo me he metido aquí dentro Reparar valla Ah, vale, tenemos que reparar valla Vale Repara, repara la valla Que se meten Que se meten Menuda valla guapa Acabo de poner, eh Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Ah, tenemos linterna, ¿verdad? Vamos a dar la linterna Mira, la tenemos linterna Dale, pa' verlo De donde estamos disparando ¡Hostia! Que no lo había visto ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me voy a convertir en zombie! ¡Dios! El juego está guapísimo Traremos seguramente Próximamente gameplay En el video gameplay De este juego Y nada, chavales Hasta aquí con el video de hoy Espero que este video llegue mínimo A 500 likes Y te voy a dejar ahí Un par de videitos Para que sigas cargando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo video Adiós ¡Haduken!